Con una demostración de las áreas operativas de la Comisión Estatal de Seguridad, concluyeron este viernes las actividades de la Semana de Prevención del Delito en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, ubicado en San Diego de Chocoyucan, municipio de Ixtacuizla. La comunidad universitaria convivió de cerca con las y los elementos de las fuerzas del Estado, como el Grupo de Operaciones Especiales, Bomberos, Antimotines y Unidad Canina, entre otros. Existen tres especialidades que son narcóticos, explosivos y tenemos canes también de defensa controlada o de vigilancia. ¿Cuál es la especialidad o en qué se encarga de cada uno? El de narcóticos, rastrea, localiza y detecta narcóticos. Para los estudiantes conocer a detalle las funciones y perfil profesional que manejan los policías, orienta su percepción respecto a su actuación con la sociedad. Y pues me llama mucho la atención una camioneta que está por allá, que viene toda blindada, nunca había visto un carro así. Y pues la verdad es muy bonito ver un carro así que esté blindado. ¿Cambia tu percepción hacia los policías? Sí, mucho. Me admira al ver cómo trabajan y sus expectativas hacia un futuro y la seguridad hacia uno. Directivos del plantel destacaron las acciones que impulsa el gobierno del Estado a través de las estrategias de seguridad para prevenir y combatir la comisión de un delito. Sí ayuda mucho y también pues debe de permitirnos tener un control en nuestras actuaciones, porque pues siempre hacemos cosas que parecen buenas y a veces es lo contrario. ¿Cuántos alumnos se lograron atender o impactar? Mire, pues estuvieron alrededor de 100 estudiantes diferentes cada día. Entonces estamos hablando que asistieron a las conferencias más de 600 estudiantes. Durante cinco días que duró la Semana de Prevención, personal de la misma Comisión Estatal y de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala presentaron una serie de conferencias con temas en trata de personas, bullying, delitos cibernéticos y adicciones. Y bueno, en las conferencias nos enseñaron más que nada cómo es que podemos protegernos, pero para empezar entre nosotros, entre la comunidad. Por ejemplo, son las casas que son vigilantes o los comercios, porque últimamente ha habido demasiados robos y ha habido agresiones, aparte del robo ha habido agresiones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos contribuir? En la clausura también se difundieron las convocatorias que opera la Comisión Estatal de Seguridad para formar parte de la corporación, así como la División de la Gendarmería de la Policía Federal en Tlaxcala, para el Sistema de Noticias Anorales. Gracias. 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 Gracias.